Estos fueron los países más peligrosos para sacerdotes y religiosas en 2022. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que al menos 12 sacerdotes y 5 religiosas fueron asesinados en 2022, siendo Nigeria el país más peligroso con 4 presbíteros muertos. En un artículo publicado el 27 de diciembre por ACN Colombia, se dio a conocer que, según los datos recogidos, Nigeria fue en 2022 el país con mayor número de víctimas, con 4 sacerdotes asesinados. Otros ejemplos de sacerdotes muertos en el ejercicio de su labor pastoral incluyen 3 sacerdotes brutalmente asesinados en México por miembros de cárteles de la droga y 2 sacerdotes tiroteados en el este de la República Democrática del Congo. Sobre las religiosas asesinadas en 2022, ACN recuerda a la hermana Luisa del Orto, muerta en junio en Haití, las hermanas Mari Daniela But y Regina Rova, víctimas en agosto en Sudán del Sur, la hermana Mari de Copi, liquidada en septiembre en Mozambique, y la hermana Mari Silví, asesinada en octubre en la República Democrática del Congo. En su artículo ACN advierte que en este 2022 Nicaragua se ha convertido en un país muy preocupante, pues 11 miembros del clero han sido detenidos durante el actual conflicto del gobierno con la Iglesia Católica. Entre ellos hay al menos dos seminaristas, un diácono, un obispo y siete sacerdotes, precisa. En ese sentido destaca que el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, está con arresto domiciliario y deberá comparecer ante el tribunal el 10 de enero, acusado de atentar contra la integridad nacional. También hay informes de sacerdotes a los que se les ha prohibido abandonar sus parroquias y al menos diez clérigos a los que el gobierno impide regresar al país. La Fundación Pontificia indica, por otro lado, que en el año 2022 fueron secuestrados 42 sacerdotes, de los cuales 36 han sido liberados, tres fueron asesinados en Nigeria y otros tres permanecen con paradero desconocido. De estos, dos fueron raptados en Nigeria y uno en Mali. Se trata del misionero alemán Hans Joachim Lore, socio de proyectos de ACN. A ellos se suman los sacerdotes Joel Yukbare, de Burkina Faso, y John Sekuolo, de Nigeria, raptados en 2019 y que aún siguen desaparecidos. En ese sentido, ACN señala que Nigeria es el país donde más secuestran sacerdotes, con 28 casos en 2022. Siguen Camerún con 6, Haití con 5 y Etiopía, Filipinas y Mali, con un presbítero raptado cada uno. Nigeria también es donde más raptan religiosas, con 7 casos en 2022, seguido de Burkina Faso y Camerún, con un secuestro cada uno. Afortunadamente, todas han sido liberadas posteriormente por sus secuestradores. Además de los casos en Nicaragua, ACN reporta los arrestos de cuatro sacerdotes de la iglesia greco-católica ucraniana, que trabajaban en la Ucrania ocupada por Rusia y que fueron detenidos mientras desempeñaban sus actividades pastorales. Dos fueron deportados a territorio ucraniano, mientras que los otros siguen detenidos y podrían ser acusados de terrorismo. Existe el temor de que sean torturados en prisión, alerta la fundación pontificia. Asimismo, en Eritrea está la desaparición y encarcelamiento de un obispo y dos sacerdotes, y el arresto de un presbítero en Myanmar. ACN hace notar que en el caso de China es casi imposible averiguar el número de sacerdotes y obispos católicos detenidos. Según la información recogida por ACN, los clérigos de la iglesia clandestina son repetidamente detenidos por las autoridades por un periodo de tiempo para presionarlos a unirse a la iglesia aprobada por el Estado. Por ejemplo, entre enero y mayo de 2022 desaparecieron al menos 10 sacerdotes, todos ellos pertenecientes a la comunidad clandestina de Baodín, Jebei. Ante ello, la fundación pontificia llama a los países implicados a hacer lo posible para garantizar la seguridad y libertad de los sacerdotes, religiosas y demás agentes de la pastoral, que sirven indiscriminadamente a los más necesitados en situaciones de peligro. Asimismo, pide a los fieles que recen por los que permanecen en cautiverio, así como por las comunidades y familias que lloran a un muerto. ¡Suscríbete al canal!